... Así es, bueno, tuve un llamado en teléfono, diciendo pasar que era el nieto, que el nieto está estudiando en Rosario, diciéndole, abuela, vos tenés dólares ahí en tu casa? Sí, sí, ¿por qué? No, eso es porque la mami está en el banco y se vencen todo hoy y hay que llevarlo al banco. Pero va ahí la mami o te lo va a mandar a buscar con alguien del banco? Bueno, bueno, quedó, viste, ahí mi suegra quedó en media... Bueno, se preparó la cosa y al rato... Porque cuando la llama le dice, te habla, le dijo el nombre del nieto, Agustín se llama? Agustín, abuela, te habla Agustín, ¿qué pasa Agustín? Dice, vos tenés dólares, abuela, ahí en casa? Sí, ¿por qué? No, porque se vencen hoy, le dijeron a mi mamá, me llamó para que te diga que, viste, todo, él hizo todo un embrollo de distintas formas, que mi suegra dijo, bueno, bueno, vení a buscarlo. Preparó los billetes y al rato vino, haciéndose pasar porque él trabajaba en el banco, de apellido Marcelo Ortiz, porque Verónica, que es mi cuñada, o sea, la mamá de Agustín, no podía venir, entonces vino él a retirarlo. Y se lo dio todo. Dijo nombre también, dice Verónica, todo, dio todos los nombres con precisión. Nombre de mi cuñada y de mi sobrino Agustín, ¿viste? Así que, bueno, y se lo dio todo. Y se fue, y si quiere anotar la numeración, no, no, no hace falta, le dijo mi señor, ¿para qué? Mi suegra le dijo, ¿viste? Y se llevó, porque fue, no es peso, son dólares. Entonces yo le pido encarecidamente a los comercios, porque este tipo con esos dólares, en un lado vaya a comprar, que tengan cuidado, la denuncia está hecha, yo he hablado con el comisario, bueno, ahora eso pasa a fiscalía, y bueno, también entendible que, yo digo, un caso de esto que hubo, aparte se conoce la persona, la persona de acá, las parejas, ¿eh? Ustedes le mostraron una imagen, porque hubo un escrache que anduvo en la red social a una persona, ¿ustedes le mostraron a tu suegra y lo reconoció? Sí, 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 es esa persona que está en los videos, que había que hacer ahora, se ve que había que hacer, como, ¿viste lo que había todos los políticos que estaban en todas las columnas? Hacer el escrache de la cara de ese tipo y ponerlo en todo el pueblo, para que la gente sepa, porque tiene una habilidad muy buena para envolverte y hacerte pasar de que el hijo es fulano, o el pariente es sultano, que tiene una nena que está grave, y el tipo es soltero, ¿entendés? Así que hay que tener cuidado, y bueno, se aprovecha en la gente grande, que por ahí la gente grande es muy confiada y dice, bueno, me llamó mi nieto, me llamó, ¿qué fue que le dijo a la madre? ¿Viste? O sea, como yo le dije a mi señor, ¿cómo no llamaste a mi señor? Digo, estamos a una cuadra, y bueno, quedó... Se dio cuenta, ¿no? Que la historia la enredó tanto que no nos pudo atinar. Es como que vos quedás atontado y te entregás todo. Así es, ¿viste? No olvidemos que la gente grande a veces no toma tanta realidad de la vida cotidiana, no tiene tanta información. Entonces, a veces no se da cuenta de que esto es parte de una mentira. Todo es así. Mirá, te voy a agregar, aparte de esto, en Las Rosas, dos o tres meses atrás, un tipo se hizo pasar vestido de la EPE, que tenía una pérdida de corriente en la casa, se dejaba para controlar la caja térmica, todo. Sí, sí. Y jugó a Doña que esta mañana... Vestido de la EPE. Y se vio que esta mañana en el Banco Provincia pagaron con billetes falsos a los jubilados. No me diga, yo fui a cobrar esta mañana. ¿Y no se fijó? No, yo ni cuéntame. ¿Usted se da cuenta? Sí, sí, sí. Le mostró la jubilación y la pensión, le contó todo y se disparó el tipo. Y chao, pensión y jubilación. Claro, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que se visten de la EPE, que se hacen pasar de telecom, que se hacen pasar de cable visión, que tengo que subir arriba del techo. Toda mentira. O sea, como la policía no puede entrar a la casa de un choro si no tiene la orden de allanamiento, esta gente también tendría que venir con orden de allanamiento para poder entrar adentro de la casa, para ver el teléfono, para ver la luz, para ver lo que sea. Porque si no, cualquiera entra y se hacen pasar y lamentablemente pasan estas cosas, o que son empleados del banco, o que son de la AFIP, o que son de ANSES, todo es un peso. Mucho cuidado, no abrirle la gente grande, no abrirle a cualquiera. Sí, la gente grande y la gente joven que están durmiendo y también le entran, le sacan cosas. O sea, estamos en tierra de nadie. Y yo con esto, siempre, yo defiendo a la policía. Porque a mí me parece que las leyes están mal hechas, porque la policía no puede entrar, porque este caso, tenemos que esperar que las fiscales le den la orden de allanamiento para entrar. En dos días, ¿saben dónde va a estar la plata? En Nueva York va a estar la plata. Las cosas hay que hacerla rápido, más cuando vos sabés la persona que es. ¿Sí? Pero, todo es lento. Y las leyes tienen que cambiar, hermano, así no se puede seguir. Todos están aterrorizados. Que no te entre alguno cuando vos estás durmiendo, que no te entre en un comercio. Rubén, son dólares, vos pusiste el acento en eso, digamos, ojo a los comercios o quien de las parejas reciba dólares por estos días. ¿Cuándo fue el hecho? ¿Cuándo se les llevó los dólares? ¿Ayer? Ayer es cerca de mediodía. Los comercios, las mutuales, los bancos, quienes sean, ¿viste? Ojo con ese tema porque la denuncia está hecha y bueno, a lo mejor quien te dice que por ahí puede saltar algo. ¿Tenían numeración más o menos controlada? Sí, sí, está todo controlado, ¿viste? O sea, qué sé yo, bueno. Pero bueno, esperemos que la policía o las fiscales den la orden a la policía para que actúe, ¿viste? Porque honestamente, si no, acá vamos a llegar a un momento que sí, ¿para qué hacemos la denuncia? Me imagino a muy tristes ellos dos, personas grandes, muy tristes, digamos, los ahorros de toda la vida, digamos. Eso fue un ahorro de toda una vida de mi suegro que él trabajó toda la vida y siempre, ¿viste? De ese ahorrito, pero no, una fortuna grande, ¿viste? Iba comprando de 50, de 20, iba guardando, ¿viste? ¿Para qué? Para este. Laburó toda una vida ¿para qué? ¿Para dárselo a un choro? Por lo menos se lo hubiera regalado, qué sé yo, a los hijos o se hubiera comprado, se hubiera hecho un viaje, ¿no? Todo para guardar por la duda cuando sea grande, cuando sea grande, se lo llevaron, ¿viste? Y realmente quedan afectados, quedan asustados, quedan, ¿viste? Mi suegro tuve que tomar una pastilla para la presión, o sea, no es joda, ¿viste? Pero lamentablemente, yo digo, ¿a dónde vamos a este ritmo así? ¿Eh? A que vos, cada uno tenga un arma y algunos van a encontrar la arma del zapato, porque la van a encontrar, en cualquier momento la van a encontrar, porque hacer la denuncia, mucha gente no hace mala denuncia, que eso, eso está mal, la denuncia hay que hacerla, y después hay que empezar a molestar a la fiscalía, porque ahora tenemos la fiscalía acá en la pareja, y todo sigue lento, o sea, esperemos que haya alguna novedad, pero para todo lo que están en este caso, que le han tocado de una forma u otra, que le han robado, ¿no? Gracias Rubén. No, gracias a ustedes, y bueno, que tengan la gente, como decimos antes, la precaución de no abrirle a nadie, y bueno, y a los comercios, especialmente los que venden, no es comestible, sino en la otra parte con los 17 dólares, y los bancos y las mutuales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!